Estamos en la Avenida Interurbana, una obra soñada ya por el 2015 que le prometimos a la comunidad de las ciudades de Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y San Lorenzo. Pensando también en la seguridad de las personas y en la comunicación, pensamos en esta ciclovía que es un complemento que no estaba en la obra inicial. La obra inicial era solamente todo lo que es la Avenida Interurbana. La verdad que es una obra esperada porque estas ciudades han crecido muchísimo hacia el oeste ya que tienen como barrera natural el río Paraná hacia el este. Hoy esta obra está en un 80% su ejecución. Falta definir algo muy importante que tiene que ver justamente con la radicación de 40 familias que están ubicadas sobre la traza y que ni el gobierno anterior ni la actual le ha podido dar respuestas hasta el día de la fecha. Así que vamos a estar presentando pedidos de informes en ese sentido para que se tome cartas en el asunto y esta obra pueda ser inaugurada lo más pronto posible.